En el día de hoy, la Dirección General de Contrataciones Públicas, de acuerdo al mandato del artículo 14 de la Ley 340-06, procedió a la suspensión de oficio del registro de proveedores del Estado de un total de 119 proveedores, de los cuales se encuentran 113 alcaldes y regidores, dos jueces y cuatro funcionarios. Recordamos que el pasado 1 de septiembre habíamos advertido que todos los servidores públicos que se encuentren en el régimen de prohibiciones debían solicitar su inhabilitación del registro de proveedores. De lo contrario, este órgano rector actuaría de oficio. Este es un proceso continuo y permanente que busca evitar los conflictos de intereses y la incompatibilidad de las funciones de servidores públicos y oferentes o contratistas del Estado de acuerdo al mandato de la ley. Seguiremos activos, seguiremos vigilantes para garantizar transparencia, control y que las contrataciones públicas se conviertan en un medio para el desarrollo en la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.